Estas personas no son reconocidas como desplazadas porque la Ley 397 de 1997, creada para atender a los desplazados, y 1448 de 2012, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, define que solo son víctimas quienes se desplazan dentro del país. El ELN radicaba en el departamento como el segundo grupo guerrillero más grande del país, con unos 1.300 a 1.500 guerrilleros armados, con una vasta red de milicianos y civiles. Nunca más niños involucrados en conflictos armados. Cifras alarmantes de aproximadamente 300.000 niños están siendo reclutados y utilizados por diversas fuerzas o grupos armados en más de 30 países de la UNICEF. Nunca más niños reclutados. En Arauca y Saravena se vulneran derechos como la vida, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!